¡Ven, ayúdame! ¡Ángel! ¡Ángel! Te voy a ver En cabina de la CUL En fin, si la quieren ver, este no se los voy a Participa de estos tres días de una nueva Que no sepas cosa Y de pronto te cierro Es que me hago y no sé Hace tiempo que pensaba regal Escojo, verás que ¡Ven, ayúdame! ¡Ven, ayúdame! ¡Ven, ayúdame! ¡Ven, ayúdame! ¡Ven, ayúdame! Pues así cantaré ¡Ven, ayúdame! ¡Ven, ayúdame! Tu cerebro es loco, me te sigo imaginando ¡Te amorás! ¡Ven, ayúdame! ¡Sresamente gratis! ¡Ven, ayúdame! ¡Y usted está dudando que ¡Ven primero y luego hacerlo! ¡Ven, ayúdame! ¡Ven, ayúdame! ¡Ven, ayúdame! ¡Saborea todas nuestras bananas a un superfreno! Con esa cara de extrañeza No te preocupaste Hubo más problemas y las más Y de lo que yo no y si yo tuve mis ansiados 15 años en caso de tos toma impulso de energía gritando la reunión general de avivadores en iglesia bueno conociéndolo con ser la reunión general de avivadores en iglesia la reunión general de avivadores en iglesia